El otro día estaba hablando con uno que era amigo mío y dime él Yo, Alberto, es que soy más de cerveza que de sidra ¿Soy de cerveza? Dime él, sí, pero ojo, artesana Arreglástelo, mira Gallo, voy a explícate lo que llearte Diana, sacamos otra botella, fa el favor Esto llearte, mira qué sonrisa, eh Esto lle plantar una pomar, pañar la manzana asturiana, mayala Facé la sidra como dende fai sieglos que se fai la sidra en Asturias Que te la escancien como manden los cánones y bebela a la salud de todos vosotros Pero ojo, esto lle es solo el principio Tú pides una cervezona artesana de ese Si estampen te la hay en el vaso como que allá te va y que te preste Pero qué pasa cuando pides una botella sidra, eh Diana, demostración Hasta seis veces si guíes Hasta seis servicios, que dice un amigo mío muy empalmado, eh Asína que la próxima vez que os digan que prefieren cerveza Partesana La mi amiga Diana ¿Tomamos otra? Saquesla tú Música 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 Gracias por ver el video.